Los hermanos Contreras, hermanos, Sarvallo presente en los carnavales 2019. Ellos hacen su presentación frente al Estreo Oficial. Ahí está el saludo a la autoridad, a nuestros alcaldes, sus regidores, funcionarios y a este público. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¿Por qué no aplaudimos a nuestros hermanos? Aquí está Sarvallo presente. ¡Aplausos! 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 Hacemos un llamado a René Nampa, por favor, atrás del escenario, lo esperan. ¡Aplausos! 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 Así de esta manera amigos Estamos disfrutando De la gran entrada de los carnavales De mi tierra 2019 Esta costumbre Esta tradición De los carnavales compaseros Aplausos para Jarobayo Aplaudamos Gracias hermanos Aplaudamos, vivamos Hay que sentir nuestra cultura Operativa de Orro Esta es la cinta roja De los carnavales En 2019 Aplausos para Jarobayo Intentar Sea de la piel Y estén Así Vamos por ahora A la calle de la calle ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, campeonativa! ¡Tú sí, tú sí, tú sí! ¡Vámonos hasta allá! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Olvida con quien se puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Olvida con quien se puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Vamos, buena gana! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pos cinco y por cinco! ¡Aquí nuestro alcalde también en el estado oficial para decir muchas gracias a las jefaturas, a los órganos de dirección presentes! Estamos con nuestros carnavales en vivo y en directo. Muchas gracias, Unidad de Gestión Educativa Local Polina Cochas. ¡Muchos, ricos, 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 ricos! Así es, amigos, Mujeres Palinacochas, presente, fíjate las palmas para la Unidad de Gestión Educativa Local Palinacochas, presente también en este acervo cultural como son los carnavales de mi tierra 2019. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias a los trabajadores y trabajadoras.